...16 que han hecho un... Vemos que Santa Cruz sepa, que el gobierno municipal con nuestros propios recursos pagamos a más de 4.000 personas que son médicos, que son paramédicos, que son auxiliares de enfermería que son pagados con recursos del gobierno municipal. Más de 4.000 profesionales y trabajadores de salud. ¿Qué significa eso? Una gran parte de nuestro presupuesto va para la atención de los primeros y segundo nivel como también para todas las brigadas que ustedes ven ahora que tenemos en puntos de consulta como también las brigadas móviles que van a llegar a los distritos donde hay mayor problema en este momento. Otra cosa importante a partir de esta noche, salimos también en las noches a la subidación porque ya hemos hecho limpieza, vamos a continuar pero en los lugares donde ya se ha hecho mantenimiento hay que hacer fumigación y vamos a salir con las brigadas móviles también para reforzar y eliminar todos esos barrios que van con este problema de los guiaderos de Mojito que es la eliminación y la fumigación que también tenemos es diferente. Los 15 distintos van a salir con esta campaña de fumigación porque esta semana van a dar el control. Nosotros no nos va a vencer el negre.